Encuentro clave entre el gobierno y los sindicatos estatales. Finalmente, y tras varios pedidos, el gobierno confirmó que el próximo viernes el gobernador Gerardo Morales y la dirigencia gremial se verán las caras en casa de gobierno con el objetivo de comenzar a definir la agenda de temas en la que los trabajadores reclaman solución. Bueno, en realidad, a partir del viaje del señor gobernador, antes de su viaje había un compromiso de reunirse con todos los gremios para ir evaluando y charlando el tema de los distintos pedidos que ellos tenían. Con el correr de los días se ha ido agudizando esta situación. Ayer tuvimos la información de que se habían reunido con el obispo de la provincia de Jujuy. Nosotros nos comunicamos con el señor obispo para decirle cuál era la decisión del gobernador y bueno, en esos instantes también se había producido el tema de la apertura de una carpa, ¿no es cierto?, frente a la plaza, frente a la casa de gobierno. Bueno, inmediatamente, porque pretendemos que el diálogo sea la forma de trabajo y la manera de ir avanzando entre los pedidos de los gremios y las posibilidades que tenga el gobierno, se habló inmediatamente con los gremios para notificarlos y decirle que el gobernador lo recibió el día viernes, que está volviendo en este momento, está viajando desde China para acá, para Jujuy, y que ni bien llegue el gobernador, el día viernes lo estaría convocando, lo estaría recibiendo a todos los gremios. Así que bueno, esto fue muy bien recepcionado por los gremios. Inmediatamente levantaron la carpa y bueno, y avisaron al resto de los gremios para prepararse para el día viernes. Esencialmente, la discusión pasará por el salario. Desde hace tiempo, los sindicatos reclaman que las negociaciones paritarias se reabran, disconformes con el 33% que otorgó el gobierno jujeño. El gobierno defiende esa negociación básicamente con dos argumentos, que el aumento fue dos puntos porcentuales superior al promedio nacional, y que los trabajadores aceptaron, sin reclamar la pauta que ofreció el gobierno anterior, de distinto signo político. ¿Por qué en este caso los gremios se muestran más combativos? Esa será la pregunta-respuesta que les dará morales en el encuentro. También estará presente el pedido de un bono de fin de año, para el que distintos sectores ya formalizaron la solicitud. El gobierno ante esto también ensayó una respuesta. Esa posibilidad está supeditada a lo que defina el gobierno nacional, ya que la provincia apenas cuenta con fondos para pagar los salarios, y ni siquiera los ha conseguido para abonar el aguinaldo aún. Por fuera de todas esas erogaciones, debería aparecer el bono extra, que hoy parece poco factible. La simbólica reunión con el obispo jugó un papel clave para lograr el encuentro entre los dirigentes y el gobernador. Siempre conciliador, el titular de la iglesia jujeña recibió en el obispado a los sindicalistas, y se comprometió a interceder ante las autoridades del gobierno para facilitar el diálogo. La respuesta fue casi inmediata. ¿Qué es la postura frente a esta coyuntura de reclamo gremial y por el otro lado, la posición que ha adoptado el gobierno? Bueno, yo entiendo esto, digamos, los trabajadores no la están pasando bien, mucho menos los que no tienen trabajo, y los índices de pobreza están ahí ahora fresquitos, incontaminados, que nos lo dan. Y bueno, todo eso primero requiere una gran sensibilidad, no para tratar un número, sino para ver que detrás de ese 35 o 40% que se reconoce acá en Jujuy o más de pobreza hay familias y hay personas y hay abuelos y hay niños y hay madres y padres que necesitan que los acompañemos, ¿no? Entonces tenemos que ponernos la camiseta y luchar todos contra eso, ¿no? Eso es lo primero. Y después mucha sensibilidad, digamos, social y capacidad de diálogo para salir entre todos de esta situación. Que el gobierno de la provincia enfrente esta necesidad de cerrar este año con diálogo, pero diálogo genuino, que realmente conduzca a soluciones y que sea multisectorial, porque también están involucrados en esta discusión el comercio en Jujuy, la actividad privada, la CGT también va a ir confluyendo. Son movimientos que tienen que tener presencia en una mesa abierta, sincera, honesta, pero fundamentalmente, y es clave que el gobierno haga lectura de la realidad que está golpeando la provincia y que no se resuelve con provocaciones, con descuento de días de paro, sino con la... Y tampoco, por supuesto, con demonizar el reclamo de los que representamos trabajadores. Creo que la solución está, como siempre digo, en un diálogo de buena fe. ¡Gracias!